Hola a todos, mi nombre es Rubén Villarmosa, vamos a actualizar una semana más los análisis de Eurodólar, de DAS y del SP. Esta semana ya comentamos la posibilidad de, como contexto general, esperar este tipo de condición dentro del Eurodólar. Es una buena imagen también para comentar y ver visualmente un cierre de ciclo completo, se puede llamar cierre de ciclo completo. Por aquí el precio venía de acumular, vemos una primera pata alcista, una reacumulación y una segunda pata alcista. En este punto, distribución, primera pata bajista y siguiendo esta lógica estructural, esperaríamos, favoreceremos, que este nuevo rango pueda tratarse de una distribución, de una redistribución, para desarrollar esta segunda pata bajista. En cualquier caso, la imagen general que quiero transmitir es esta, que igual que estos movimientos tendenciales han necesitado de estas estructuras de acumulación y distribución, seguramente aquí veamos el mismo contexto, para generar la causa del movimiento siguiente. Vamos a pasar al gráfico del volumen. Un segundito, que lo actualizo. Gráfico de cuatro horas. Utilizando un simple anclaje con estos dos mínimos, lo proyectamos a este máximo y de momento esta zona la ha respetado muy bien, ha producido un pequeño rebote. Lo más interesante de todo, recordad que aquí veníamos de una distribución, inicio del movimiento bajista, volumen constante y a partir de esta zona ya se empieza a observar un aumento en el volumen. Muy llamativo, el movimiento climático final, volumen proporcionalmente alto a lo que veníamos viendo y fijaos la onda de cambio de sentimiento, esa onda de aparente entrada de buena demanda. Aquí ya tenemos el cambio de sentimiento, nos faltaría buscar el ST, que quizás ya podría haberlo hecho para finalizar la fase A de parada de la tendencia de este movimiento bajista. Esto es muy importante porque esta es la primera gran onda de fortaleza alcista que vemos, tras la distribución de arriba. Y por tanto lo que nos sugiere va a ser el inicio de, en principio, un periodo de lateralización. ¿Vale? Eso es el contexto, este va a ser el contexto general que vamos a estar esperando para esta próxima semana. Ahora, vamos a bajar el marco temporal. Gráfico de 15 minutos. Selling Climax, esta zona de aquí. Este movimiento artista sería el AR. Gráfico de 15 minutos. Comentamos el contexto más inmediato. Valle en Climax, AR, ST, parada de movimiento artista previo. Yo he etiquetado aquí este movimiento como un síntoma de debilidad por parte del precio. También podría ser Valle en Climax, AR y ST. Al final, es prácticamente lo mismo. Yo veo este buen giro aquí, este buen giro aquí, pues bueno, prefiero etiquetarlo así, pero que tampoco es algo relevante. Lo importante es que se para ese movimiento bajista, ese movimiento artista, inicio del periodo de lateralización. Fase B, aquí observamos una pequeña sacudida de esta zona de liquidez. Y quizás, esta semana estábamos buscando este ST un poquito más abajo, ¿vale? Con respecto al Selling Climax de grado intermedio, grado mayor. Muchos estuvimos esperando, vimos esto como la posible fase C, el evento de test, para de aquí dar inicio y buscar este movimiento bajista. Pero, zona de liquidez, zona de mínimo previo, lo ha sacudido muy bien. Y en principio, fijaos el pico de volumen. Nos sugiere que se han saltado stops, ha entrado aparentemente de demanda, han entrado compradores. Y vamos a ver, necesitamos algún tipo de test que nos confirme que así es, como lo está haciendo prácticamente. Movimiento entrelazado, aparentemente sin intención, poco volumen. Y esto es importante, ¿por qué? Pues porque nosotros favorecíamos el movimiento bajista del ST. Pero, este evento es muy relevante, esta acción, esta sacudida es muy relevante. ¿Qué podría tratarse? Pues de la fase C, de esta pequeña, de una estructura de reacumulación, para el de aquí seguir subiendo. A mí me parecería poco probable, dado que, como comentamos en el gráfico de 4 horas, ya hemos determinado el selling clean más el AR y el ST de esa estructura intermedia, ¿vale? De la fase de parada. Esto, ¿esto qué quiere decir? Pues que si esto fuera esta reacumulación, podría darse una figura en reversión climática, que no son muy corrientes, pero que puede suceder. ¿Vale? Vamos a volver al gráfico de 4 horas. Aquí vemos que la entrada de demanda, aparentemente, es muy buena. Y si esto fuera una reacumulación, ¿qué nos haría el precio? Nos haría el salto, nos haría el retroceso y continuaría el alza. Un giro en V. Yo, particularmente, no lo esperaré así. La probabilidad está en que fase de parada, inicio de lateralización, para construir la causa. La probabilidad no está en que el precio se gire en V. Lo hemos comentado varias veces. Entonces, pues a lo mejor este Sight Cout le da para hacer una sacudida, para generar un nuevo máximo, y desde aquí quizá caer, para desarrollar la fase B. Eso es lo que, en principio, estaré esperando. Tema de probabilidades. Lo normal no es que el precio gire en V, lo normal es que el precio consuma tiempo, desarrolle la causa, y desde ahí origina el movimiento. El volumen, fijaos, el volumen es muy bueno. Ahí le ha dado tiempo a acumular todo lo necesario como para girar el precio de esa manera, tan brusca. Puede ser. Yo no lo favoreceré, favoreceré la otra opción. Esta sacudida es buena, como hemos visto. Pues a lo mejor que haga un máximo más, y que vuelva para construir la causa. Ese va a ser mi escenario principal. Si se quieren ir, si de verdad esa reacumulación iban a girar en V, pues rotura con decisión, retroceso con poco interés, y desde aquí a lo mejor buscar esa incorporación en largo. Planteamos escenarios, y al final es el precio el que decide, ¿vale? Mi escenario principal será que, si bien aquí ha podido haber entrado compradores, que sacudan arriba, pero que vuelvan al rango para construir la causa. El escenario principal. El escenario alternativo, pues si de verdad este movimiento les ha servido para acumular todo lo necesario, y si quieren ir para arriba en giro en V, esperar la rotura fuerte, retroceso débil, ir de aquí y buscar la continuación. Vale, ahí el euro. Estos serán los dos escenarios. En el DAS vemos contexto general, la acumulación, la gran acumulación, el salto, primera patacista, retroceso, segunda patacista. Vamos a ver dónde nos encontramos el precio. Aquí sacudió esta zona, hizo una pequeña estructura de distribución. Y ha alcanzado la zona que establece el AR, la zona horizontal que establece el automatic rail. Aquí está desarrollando una estructura, pero quería comentaros el contexto así un poco más general. Desde este punto, vemos aquí un truco, un cierre de ciclo, una sección, desde la cual se origina este impulso alcista. Todo esto podría tratarse como una primera pata. No sería algo muy descabellado, porque la estructura de acumulación es bastante importante. Por tanto, se podría esperar una réplica exactamente igual a esta. Vamos a valorar ese escenario muy positivamente. Esta sección, este truco, nos establece esta zona 61.8, una zona de control de pulso de mercado, donde se considera que es una zona saludable, donde puede retroceder y sobre la que quizás impulsas, volver a desarrollar desde esa zona un nuevo impulso alcista. Lo tenemos en cuenta, ¿por qué? Porque aunque el precio se ha parado aquí, esta estructura podría ser de redistribución. Una pata, dos patas y alcanzar esta zona de control. Esto no quiere decir que se eche por tierra toda la estructura. Si bien es cierto que por nuestras simples proyecciones ya se habría alcanzado esa proyección del 2 a 1, pero yo particularmente creo que aquí han acumulado lo suficientemente fuerte como para hacer nuevos máximos. Eso ya lo hemos ido comentando. Creo que no hay ninguna duda, bajo mi punto de vista. Lo importante es tener este contexto. Este contexto nos sugiere que, en caso de que el precio venga aquí, el escenario alcista no dejaría de ser válido. Ya lo hemos comentado, que era incluso bueno un retroceso bajista en el activo, para que le deje por recargar. Los grandes compradores que hayan soltado ya algo de las compras que vuelvan a recargar a precios más bajos. Y por tanto, no hay que desechar este escenario acumulativo porque el precio haga esta segunda pata bajista y caiga un poco más. Yo creo que esta sería una muy buena zona, donde quizá buscar algún otro esquema de acumulación, para desde aquí quizá buscar el origen de esta segunda pata. Así, en contexto muy macro, estaré buscando eso. Esta segunda pata bajista, alcista, perdón, quizá desde este punto. Podría no alcanzarlo. Aquí se ha detenido muy bien, en esta zona de Automatic Rally. Y, ¿por qué no? Podría ser desde aquí, este inicio. Vamos a ver esa estructura. Del más corto plazo. Se puede decir que aún está por definir. Sering Climax a RST, una acción de sacudida, un sprint con buen volumen, buena muestra de fortaleza. Vamos a ver. Vamos a dejarlo que desarrolle un poquito más porque esta volatilidad, estas fluctuaciones, en principio lo que nos sugiere es distribución. ¿Vale? El escenario alcista podría iniciar desde aquí prácticamente. Podría iniciar desde ahí. Vamos a ver. Es que no me da mucha confianza. Principalmente por la volatilidad que está desarrollando. ¿Vale? Preferiría que quizás un retroceso débil, movimiento entrelazado y a ver, a ver qué nos dice si van a testear esta zona de volumen. Y desde aquí a lo mejor valorar con mayor fortaleza el escenario alcista. Es que en principio el escenario bajista tiene mayor prioridad porque hemos visto que viene de sacudir aquí esta zona de máximos previos. Esto podríamos considerarlo como una primera pata bajista y quizás desde aquí diera origen a esa segunda pata bajista. Sobre todo teniendo en cuenta ese nivel de control de 61.8 de todo el movimiento tendencial. Entonces, bueno, como no estoy muy seguro de lo que podría estar desarrollando aquí en esta estructura, lo mejor es de momento dejar que desarrolle más acción del precio y valorar. Lo más objetivo es esta sacudida con buen volumen, una muestra de fortaleza también acompañado por una buena entrada de volumen y poco más. Vamos a seguirlo con tranquilidad y ya está. En el SP, yo particularmente lo sigo viendo, sigo tratando toda esta estructura como acumulación. Este char es de esta semana pasada y ya teníamos en cuenta este posible escenario alcista. Vamos a comentarlo desde el char. Vamos a ver. Vamos a hacer una review un poco rápida de toda la estructura. Selinklimas, ARST, parada de este movimiento bajista previo importante. Empieza el desarrollo, la gran lateralización del rango y en esta zona vemos que nos desarrolla un rango intermedio. Selinklimas, ARST, unos TEDs, TEDs por arriba también. Aquí vemos este pico de volumen, este shakeout que nos sugería, que a mí me sugería que era el evento de sacudida de esta fase C tanto de esta estructura intermedia como de la gran estructura. De momento el precio está desarrollando muy bien porque este shakeout ha originado el salto de esta estructura intermedia y grado mucho menor a este vemos otra estructura menor que sería el web una estructura de reacumulación en función de web de esta estructura. Reacumulación en función de web de esta estructura. Vamos a bajar de marco temporal para que lo vea mejor. La última estructura. Preliminal supply, vallín climas, automatic reaction, secondary test, fase A de parada fase B, construcción aquí vimos un... aquí vimos una buena sacudida de todo esto comentamos que estamos buscando desde hace tiempo este movimiento que fuera a testear el nivel roto el click roto de la estructura intermedia aquí lo tenemos la recuperación es impecable un secondary test y un nuevo... un nuevo movimiento alcista. Este es el contexto general el grado intermedio tenemos esa reacumulación y el grado más grande tenemos también una acumulación mayor en el más corto plazo manejamos esta estructura a partir de aquí fase C vamos a favorecer la continuación de ese movimiento solo nos queda si estamos en fase D solo nos queda la rotura de esta estructura de esta estructura menor el retroceso al buek para desde aquí seguir al otro es lo mismo que que venimos que hemos comentado aquí es esto ¿vale? el salto el buek que ya no lo habría hecho de esta estructura ¿vale? jack buek de esta estructura intermedia y ahora está desarrollando el jack el buek o queremos que desarrolle el jack el buek de esta estructura menor ¿vale? esta estructura de aquí es todo esto de aquí sacudida test y para arriba a partir de ahí ¿qué esperaremos? lo que pongo aquí ¿vale? el salto el retroceso para desde aquí dar origen al salto de la estructura mayor ¿vale? todo esto formaría parte de de un si la reacumulación que va a dar origen al salto de la estructura mayor eso es lo que lo que estaré buscando es que el precio no me sugiere otra cosa llegados al al punto en el que nos encontramos lo está haciendo prácticamente también de libro si es cierto que en mitad del rango nos tenía un poco mareados pero desde que desarrolló este esta sacudida de aquí el salto muy bueno el buek ahora mucho mejor porque ha desarrollado una estructura perfecta con una sacudida aquí y ha tenido una muy buena también reacción a la alza entonces no nos queda otra que seguir saboreciendo el desarrollo del rango de acumulación fijaos este volumen de este shakeout es este volumen de aquí el volumen viene en disminución y de repente nos dejan ese gran pico de volumen ya no es solo el gran pico sino donde se produce que es la zona que establece la R y la buena reacción que tiene luego al alza entonces escenarios aquí al cista tenemos la sacudida tenemos el test ha iniciado la alza vamos a ahora hacer que siga el desarrollo que nos retroceda esta zona y desde aquí continuar ¿vale? yo no tendría en cuenta escenario bajista porque es que lo vengo comentando desde las dos últimas semanas o tres solo veo el desarrollo genuino de de las estructuras acumulativas no puedo es que no veo nada más si se lo de siempre si veo aquí una sacudida y me gira todo porque entra una entran vendedores agresivos pues lo que siempre buscaré que empiece a recuperar niveles por abajo retrocesos alcistas muy débiles e intentar buscar algún alguna estructura menor de distribución pero el contexto así general es que solo me sugiere la continuación alcista ¿vale? bueno ya para acabar os presento oficialmente también aquí en el canal la página web que inicié hace pues alguna semana o así con el objetivo de colgar aquí todo el material que he ido compartiendo en en el canal de Twitter y y bueno yo creo que puede ser un proyecto bastante interesante para todos vamos a intentar añadir buenos textos de para que la gente entienda un poquito mejor el funcionamiento de los mercados financieros participantes las leyes de oferta-demanda forza-resultado causa y efecto vamos a hablar también del tema cruce de órdenes de la subasta que tantos quebraderos de cabeza nos provoca a veces esta parte vamos a a meter todo todo contenido de metodología WECOF tengo intención de pues es hacer de hacer un un texto explicativo de cada una de las fases de los eventos en fin yo creo que va a estar bastante bien apuntes colgaremos los los mis resúmenes particulares de los libros y cursos que he ido haciendo aquí en Ideas como habéis visto vamos subiendo algunos de los conceptos clave que creemos que funciona muy bien como el tema de los movimientos medidos de dos patas conceptos claves de control de mercado compradores o vendedores atrapados también creo que puede ser una una buena sección muy interesante y en referencias pues igual mucha gente siempre pregunta por el canal de twitter tanto libros como cursos y tal aquí dejamos las que yo de momento de lo que he consumido considero más más importante si bien es cierto que la gran parte obviamente se encuentra en inglés yo creo que la buena acogida que he tenido en las redes sociales ha sido por eso porque mucha gente todavía la barrera del inglés no no la puede salvar entonces bueno como mi resumen y mis apuntes los hago para mí no me importa tampoco compartirlos así que pues eso todo el tema de los apuntes de libros en inglés y demás los iremos colgando y nada espero que os guste que os visitéis y cualquier sugerencia o cualquier comentario cualquier cosa que creáis que se puede mejorar o lo que sea me lo comentáis y y vemos a ver que se puede hacer ¿vale? bueno nada un saludo y muy buena semana ¿vale?